Hola, Dios te bendiga, te habla tu amigo y hermano José de Jesús. En esta hora quiero darte una palabra de aliento que sé que va a ministrar tu vida, tu espíritu y a la misma vez entenderás cuando la presencia de Dios quiere posar en tu casa. La Biblia dice en 2 Reyes 4.10, yo te ruego que hagamos una pequeña cámara de paredes, pongamos en ella cama, mesa, silla y candelero para que cuando viniera a nuestra casa se recoja en ella. Hay cuatro cosas que necesitamos entender. Muchas de las veces la presencia de Dios quiere llegar a tu vida, a tu casa, pero no tienes acondicionado el ambiente para que la presencia de Dios pueda reposar en tu casa. Hoy yo te invito a ti a que tomas una iniciativa. Lo primero es que tú estás viendo sobre la presencia de Dios, que tú estás viendo que la presencia de Dios quiere en tu vida. Esta mujer tomó una decisión, esta mujer tomó una iniciativa y sabes que lo más importante que ella hizo es que ella consultó primero con su esposo y ahí es cuando empieza a ver la manifestación de Dios. Ella dice vamos a hacer una casa, un cuarto para que la presencia de Dios llegue a nuestra vida, pero literalmente lo que ella pone, pone cuatro cosas. Número uno pone una cama, número dos pone una mesa y número tres pone una silla y número cuatro es el candelero. Y aquí yo me quiero detener para que tú entiendas esta palabra de aliento. Es importante cuando la presencia de Dios quiere reposar en tu casa, la presencia de Dios quiere reposar en tu vida, pero tienes que tener esa cama. Esa cama puede ser el corazón, esa cama puede ser el pensamiento. Número dos, hay una mesa, hay una mesa que realmente identifica un tiempo, un tiempo de comer, un tiempo de poder disfrutar y una silla porque es prácticamente como esta persona puede disfrutar de la presencia de Dios. Y el candelero que es importante para que tú puedas ver y caminar en esa revelación que Dios tiene para tu vida. Cuatro cosas que quiero compartirte para que la presencia de Dios quiere entrar, inundar en tu vida, puedan permanecer en tu casa. Amigo, ¿qué tú estás haciendo? ¿Estás abriendo la puerta de tu casa, la puerta de tu corazón? ¿Tienes esa hambre o esa actitud de decir, ¿sabes qué? Hoy me voy a sentar, hoy voy a tomar un tiempo, hoy voy a tomar ese momento para escuchar lo que la presencia de Dios quiere hablarme? O simplemente te puedo decir en pocas palabras, ¿sabes qué? Dios quiere posar en tu vida, pero ¿tienes preparada tu casa? ¿Tienes preparada una habitación? O simplemente estás dejando que la presencia de Dios pase por tu vida. Te invito a que escuches una palabra de aliento. Te invito a que escuches una palabra de aliento.